Y lo deseamos que vamos a estar con un invitado y ya llegó y ya está aquí a mi lado izquierdo, el señor Nicolás Marrone. Nico, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos un poco qué es el pedazo de medalla que tenés allí, es terrible. Bueno, es la medalla del tercer puesto del europeo, de taekwondo, que tuve la posibilidad de participar entre el 25 y el 29 de julio. ¿Con qué sensaciones te volvés? Más allá de la obtención de la medalla, la experiencia que pudiste tomar. Nada, mucha felicidad, mucho aprendizaje. La verdad que son un par de escalones que subís de una. Agradecido por la invitación de Paul Manning, de mi amigo de Irlanda, nuestro amigo de Tao Jim Funes, que nos dio la posibilidad de participar. De hecho, fuimos los únicos dos argentinos en el torneo. Y bueno, en cuanto a sensaciones, más allá del desempeño que fue muy bueno, tanto mío como de Daniel, muy contento. Conocí gente muy buena, la verdad, muy buenos contactos, buenos amigos. Y la pasé realmente bien, más allá de lo deportivo también. Ahora nos vamos a meter de lleno otra vez a lo que corresponde a los detalles de la actuación y demás. Pero, ¿cómo fue la previa pensando en el aspecto económico? Porque uno habla del viaje que vos tuviste que hacer, y más allá de la obtención de la medalla, que si bien es la frutilla del postre, ¿cómo fue el hecho de juntar el dinero? ¿Dónde tuviste que trabajar para poder llegar a fin? Complicado. Arrancamos, por suerte, con todo el gimnasio casi un año antes, pensándolo. De hecho, yo ya había pedido permiso en mi trabajo para poder participar y quedarme un buen tiempo recorriendo y aprovechar el movimiento. Pero bueno, más que nada pulmón, trabajando por mi cuenta, haciendo algunos laburos extra. Mi familia me dio una ayuda importante. No conseguimos ningún tipo de sponsor ni oficiantes de ese estilo. Así que costó, de hecho, todavía estoy pagando y voy a pagar por un rato. Pero la verdad que vale la pena. ¿Por qué no llegan los sponsors? ¿Cuál es la clave de que no interese, no solamente al sponsor privado, sino también al municipal de poder aportar con ustedes? Yo creo que no entienden la dimensión de lo que hacemos y el alcance que tiene. Al ser un deporte amateur, por ahí yo creo que no lo ven interesante, pero realmente se compite a un nivel casi profesional. De hecho, yo entreno 9, 10 veces por semana. Me cuido con las comidas, voy al gimnasio, entreno 5, 6 veces por semana taekwondo. Y el nivel en cuanto a la competencia es casi profesional. Pero me cuesta hacerlo ver eso. Cuando hablas del nivel casi profesional que vos me decís, bueno, contaros detalles de qué se trata esa experiencia que vos traés y qué te sirve para implementarlo acá. No, bueno, justamente en ese nivel está bueno participar en este tipo de competencias que son de las más grandes e importantes a nivel mundial. Porque están realmente los mejores del mundo y de varios países. Así que tenés un buen roce internacional, como decimos con Gastón, con Sabonín, Gastón, Medina. Hay gente muy buena, tanto de Irlanda, de Inglaterra, por ejemplo, en mi categoría que participaron, Polonia, gente de todos los países, diferentes estilos, diferentes formas de practicar y de implementar el taekwondo. Así que es mucha experiencia y mucho conocimiento que absorbo y que trato de venir y traerlo acá y poder implementarlo también y traspasarlo también a los chicos. Y al momento, digo, de viajar, ahí estamos mirando algunas imágenes que vos nos dejaste justamente en producción. Digo, trabajando en lo que concierne el deporte en sí, tenés que aprender idioma también, ¿no? Yo sé inglés, por suerte. Pero también tenés que aprender idioma, sí, totalmente, totalmente. Yo lo necesité muchísimo. De hecho, tuve que hablar mucho con la gente de la organización. Hablé y me hice amigo con gente de otros países gracias a eso. Así que es fundamental. Y a partir de esa preparación que vos realizando, ¿también te lleva a pensar de decir, bueno, tengo que seguir esa preparación? No solamente con el inglés, digo, sino con otro idioma, con otras formas. ¿Empezás a pensar, digo, de invertir no solamente en un viaje, sino en otras cosas correspondientes a lo que es la profesión? Sí, totalmente. Yo creo que el taekwondo y justamente con Gastón y el grupo de Tao Te Ching, Fernando Lepore también en Santelmo, tenemos la posibilidad que él nos traspasó de esto de viajar, de conocer, de abrir la mente y tener dimensión de lo que son otras culturas y cómo se aplica el taekwondo en otros lugares. Así que, obviamente, también te da esa perspectiva de decir, tengo que aprender otras cosas y completarme un poco más como persona para poder viajar o quizás laburar en otro lugar también, que siempre está la posibilidad con el taekwondo de tener tu propio gimnasio en cualquier lugar del mundo, al ser internacional y tener una certificación válida a nivel internacional. Recién hablabas del trabajo tuyo que lo realizaste, te bajaste casi del avión y llegaste a otro torneo. ¿Cómo es? ¿Así es la historia también? ¿Están mentalizados permanentemente a los cambios? Sí, totalmente. ¿Cómo fue este torneo del último fin de semana? Fue un torneo especial, es el torneo Mario Llorio, que fue profesor de Gastón y falleció en un accidente, así que tiene un tinte especial. También está dentro del circuito de la Argentina Taekwondo Tour, por DeporTV, que lo pasan, televisado, y clasifica por primera vez al nacional de fin de año. O sea, es como una especie de selectivo, tenés que clasificar si sos cinturón negro. Así que fue un torneo especial, un torneo muy grande, siempre Mario Llorio, y con esto de la televisión mucho más. Y bueno, ya venía mentalizado, por más que estuve viajando, también entrené con Mariano Molina, que les mando un saludo si les llega en España, en Barcelona, la semana previa, y ya venía pensando que tenía que llegar, entrenar una semana y competir. Cuando hablás de la televisación, porque, a ver, como bien decías vos, es un deporte que todavía es amateur y quizás no tiene la difusión que debería tener. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Ahora, cuando llega el momento como el último fin de semana que lo televisan, ¿te genera un cosquilleo o ya estás acostumbrado, o ya lo empezaste a tomar como parte tal? Estamos tratando, yo creo, todos, por lo menos voy a hablar por mí, de mentalizarnos, pero te genera un poco algo especial, como que le añade un poco de picante. Te da ganas de estar arriba del ring y salir en la televisión, obviamente. Y a partir de eso, cuando vos empezás a ya verte en las pantallas, imagino que después ves el streaming, porque se podía ver por streaming también, en Facebook, en Directiví, la sensación tuya es de mirarte a vos o de entrar en detalles de lo que no pudiste lograr, te sirve a vos como reflejo. No, siempre entro en detalles y trato de ver qué es lo que no logré. De hecho, mi pelea la miré como cuatro o cinco veces y siempre trato de aprender de eso, soy bastante reflexivo y trato bastante detallista también, así que... ¿Se aprende más, digamos, desde el video de lo que queda o desde las correcciones del profesor, de Gastón, ¿de dónde se aprende más? Un poco de las dos. Yo creo que más que nada del profesor, porque, bueno, en este caso, por lo general tendría que ser así, pero Gastón tiene muchísima experiencia, a nivel internacional ha participado en contables torneos y ha ido muy bien, así que siempre estoy atento a lo que él tiene para corregirme, que sabe muchísimo, más en combate todavía, pero yo trato de corregirme también porque soy así, soy perfeccionista, así que no puedo parar de mirar los videos. Es común también que uno esté permanentemente allí, digo, y pensando en lo que viene, te saco un poquitito del deporte en sí, y yo para el lado de los amigos. ¿Qué te dicen los amigos? Digo, porque quizás fueran aprendiendo con vos del deporte, hay algunos que no saben, que solamente interpretan que son sus locos, ¿por dónde pasa? Sí, sí, hay un poco de todo, un poco de los dos. Pero no, en general siempre me han apoyado, de hecho, algunos cuantos torneos me han ido a ver, les gusta, siempre están ahí. ¿Entienden el detalle? No, no tanto. Te acompaño, no entienden el detalle. Claro, tal cual, tal cual. Pero siempre se preocupan, me preguntan y se ponen contentos cuando me va bien, y están ahí cuando me va mal también, así que la verdad que tengo una buena banda de amigos, son de fierro y me gusta tenerlo, me gusta ese acompañamiento. No puedo pedir que lo entiendan porque es difícil, tenía que estar adentro para entenderlo al 100%, pero desde su lugar están, y la verdad que lo valoro mucho. Y hablando justamente desde el lado que no entiende los amigos tuyos, para los más chiquitos, cuando ustedes empiezan allí en Taoshin a trabajar, a buscarle la posibilidad de encontrarle esa pasión que ustedes transmiten, ¿les es muy difícil entrar justamente por lo complicado que es el deporte en sí, para el que está de afuera? Y yo creo que sí, bastante difícil. De hecho, bueno, yo empecé de grande justamente, así que no tengo la experiencia propia, pero yo me agarré, digamos, la pasión después de unos 5 o 6 años de practicar, y yo hace 10 años que practico. Y para los chicos también cuesta, aparte de muchas distracciones, muchos deportes, por lo menos yo cuando era chico hacía 2 o 3 deportes juntos, pero bueno, si a vos te gusta y te apasiona, lo vas a seguir en algún momento, podés dejar, podés volver, a mí me ha pasado, pero siempre vas a volver, depende de cada uno también. Y de cara a lo que viene ahora, el resto del año queda poco tiempo, digo poco tiempo porque no quedan tantos meses, pero hay objetivos grandes, medianos. Hay objetivos bastante grandes, vamos a ver si los podemos cumplir. Tenemos en principio un torneo regional, que es en octubre, perdón, en San Jorge, y después tenemos el Panamericano en Uruguay, en noviembre, que es un torneo muy grande, van a venir gente de todos los países limítrofes, y todavía hay algún invitado del norte quizás también, así que bueno, es un objetivo bastante grande, ojalá que lo podamos cumplir, y después el nacional de fin de año. ¿Se trabaja más, digo, por ejemplo, acá a noviembre, desde lo mental lo vas preparando vos, o desde lo físico y lo mental lo dejas para el último momento? Van bastante de la mano, van bastante de la mano. Primero, mi principal, lo físico, durante todos estos meses, y lo mental por ahí ya al final, como que te ajustás un poco más, y tratás de visualizarte ganando, pensar qué es lo que vas a hacer cuando estás más cerca, y concentrarte más que nada en tu estilo, y cómo te vas a subir al ring, pero también lo vas trabajando de a poco. Recién me hablabas que queda todavía materia por trabajar de acá hasta fin de año, pero si te tengo que dar a elegir un momento del 2019 de tu carrera, ¿cómo te quedas? Me quedo, sí, con el día que participé en el europeo. Yo creo que peleé muy bien, me sentí muy cómodo, y bueno, también tuve la posibilidad de que esté mi novia, que vive afuera, o sea, está en Barcelona, y bueno, podemos disfrutar del torneo junto, ella hace taekwondo también, es tercer dan, y la verdad que fue un gran momento, fue un gran día, no solamente peleé bien, y tuve la medalla, tuve la posibilidad de compartirlo con ella, con la gente de Barcelona, que es muy bueno también todos los chicos y las chicas, yo creo que sí. ¿Y de qué queda ahora para justamente tratar de llegar más allá? Y que obviamente me decías que a Barcelona quizás no viaja en el corto plazo, pero ¿qué queda para que vos te puedas sentir como ese día? ¿Dónde lo tenés que encontrar otra vez? La cuestión interna. Bueno, justamente te contaba antes de que salgamos al aire que el domingo me sentí un poco frustrado porque no llegué a competir a ese nivel, al nivel que a mí me gusta, pero nada, es cuestión de volver al gimnasio, volver a las bases y empezar... ¿Predentarse? Sí, empezar un poco de nuevo, sobre la base, tratar de mejorar esas cosas que... Recién hablabas de la frustración, digo, cuando uno ahora te ve allí en las imágenes y uno puede, digamos, observar la alegría, pero hay muchos momentos de frustración. Son más que los alegres, por lo general. Claro, y ahora, ¿cómo sobrepasas esa frustración? Digo, volvés, pensaste en un momento de dejarlo del todo, diciendo, esto no es para mí. No del todo, pero he tenido algunos sin pase que dije, no sé si iba a volver el lunes a entrenar. ¿Y cómo te convenciste? No, la misma pasión te convence. No, no lo podés dejar, o sea, faltaba dos o tres días y ya tengo ganas de volver de nuevo. Aparte, tenemos ahí una onda muy especial en el gimnasio, somos muy amigos todos, o sea, es como una buena familia y te sentís contenido, te distraves, te divertís, no es solamente ir y entrenar una actividad y un arte marcial que tiene justamente esa parte marcial. Entonces, como que siempre lo disfrutás. Y aparte de todo esto que viene, estás contando, de los detalles, los viajes, ¿cómo haces para trabajar y estar permanentemente allí, al pie del cañón? ¿Cómo se hace con el trabajo? Complicado. ¿A qué te dedicas? Soy diseñador. Trabajo en una gráfica. Sí, es bastante complicado. La verdad que te quema bastante energía, digamos. Hay veces que, de hecho, yo salgo a las ocho y a las ocho y media entreno y llego a mi casa y la verdad que no quiero agarrar el bolso. Lo miro así y otra vez tengo que entrenar, pero es lo que te decía antes, me gusta y bueno, lo agarro y una vez que estoy en el gimnasio ya. ¿Cuántas horas entrenás cada vez que vas allí? Y entre una hora y media y a veces hasta dos. ¿Tienes que enfrentar el calor, el frío? El calor, frío, lo que sea. Y cómo se va llevando en el momento que imagino, porque vos me decías, llego al bolso y me guía y a lo mejor te quería tomar unos mates. Por poner un ejemplo, tenés que salir corriendo. Sí, sí. Desde ahí donde lo caras, no lo pensás, decís, agarra el bolso y me voy. Así, así tal cual. Además, a veces me llevo el bolso al trabajo y directamente ni voy a mi casa porque si no sé qué puede pasar eso. Y yo también con estos ejemplos recién yo nombraba a los parapanamericanos que se están desarrollando pero digo, en vos se ve reflejado también el ejemplo de tantos otros deportistas que permanentemente uno dice, bueno, ve el podio final. Pero tenés un laburo, un esfuerzo atrás y creo que también tiene que ver la familia. ¿Cómo te apoyás o en tu familia? ¿Cómo hoy en día ellos te apoyan en cuanto a lo que es no solamente el aguante psicológico si se quiere pero si no que de otra manera también me interacidís? Mi familia por suerte siempre me apoyó mucho en los deportes siempre estuvieron ahí atrás me fueron a ver me han apoyado como vos decís psicológicamente me ayudan un poco con la plata si no llego la verdad que les agradezco siempre los he tenido ahí y no estaría la verdad acá si no fuera por ellos mis viejos siempre estuvieron en la tribuna lo que sea que hiciera natación, básquet, taekwondo siempre estaban ahí atrás mío y para mí es fundamental es muy importante tenerlos mis viejos, mis tías, mi hermana, todo el mundo todo el conjunto por último agradeciéndote tu tiempo pensando en lo que es la frustración el éxito cuán importante es para vos si es que lo determinás como tal la posibilidad de un psicólogo en el plano deportivo en todos los aspectos de los deportes no, para mí es muy importante yo creo que la cabeza domina la gran mayoría de lo que hacemos en cualquier actividad si estás bien de la cabeza lo más probable es que te vaya bien no bien de la cabeza en un sentido de salud sino si estás bien focado si estás mentalizado si no tenés ningún tipo de problema personal o no tenés miedo digamos a taekwondo pasa mucho en particular el tener miedo el miedo al daño a hacer daño a que te hagan daño hoy en día vos estás acudiendo justamente a un profesional o por ahora no? no, en mi caso no por ahora no soy bastante o sea lo considero adecuado y como que hace falta realmente que es importante pero bueno yo en este caso ahora no tengo la posibilidad me gustaría la verdad yo creo que hay cosas que se pueden trabajar y que sirven mucho a la hora de enfocarse visualizar de mentalizarse de dejar algunos miedos o que quizás son internos tal cual tal cual que te retienen de poder explotar y dar tu máximo potencial Nicolás agradecerte que te haya venido hasta aquí muchas gracias déjame agradecerle a Maestro Borat y a toda la Escuela Santa Fecina y la Integración Federal más que nada al Maestro Borat que nos dio la posibilidad inscribiéndonos y nos apoyó para que vayamos al torneo sin su permiso no podíamos ir también así que bueno a todo Tao Shin Funes también